One, two, barabadú, ¿cómo lo llevas tú? Dindón, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño confinando. ¡Dubidú! Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Aquí estoy con este. ¿Qué pasa, Rieñano, que te parto la cara? Bueno, estate aquí, estate aquí que te veo tontito, ¿eh? Estate aquí y quietito. Nos lavamos las manos y arrancamos. Voy con dos recetas. Allá voy. La primera, nos vamos a marcar una coliflor braseada con tomillo y romero. Vais a ver qué plato más simpático, más fácil de hacer y más rico de comer. Ya sé que a algunos la coliflor nos gusta, pero a los que nos gusta la coliflor, de cualquier manera, nos encanta. Y esta es una manera distinta y muy sana de cocinar la coliflor. Y luego, de segundo, me voy a marcar unos chicharros al horno con un sofrito de tomate. ¡Eh! Cosa seria. Otro día que vamos a comer de 10. Hoy vamos con el colmo de la sencillez. Tengo una coliflor sana, impresionante, durita, durita. Tres dientes de ajo, romero y tomillo. Y aquí un poquito de ají picantito para el final. Mirad qué simpleza, ¿verdad? Bueno, pues esto lo vamos a hacer de fundamento. Y va a salir rico. Nosotros hemos cocinado la coliflor de muchísimas maneras, de muchísimas. Lo hemos hecho cocido, gratinado, al horno, rebozado, en escabeche. Hemos cocinado de muchísimas maneras. Ponemos 3 o 4 cucharadas de aceite, en este caso, en esta tartera. Aquí vamos a dorar primero los tres dientes de ajo. Le doy calor a la gazuela y tenemos en marcha. Mirad, tres dientes de ajo, que los vamos a poner en entero. Esto es cocina un poco japonesa, sí, y hacen comidas muy sanas. Y esta es una de ellas. Los tres dientes de ajo, una vez pelados, en entero, los pongo a dorar. Una vez dorados los ajos, iremos desgranando, sacando las flores de esa coliflor en pequeñitos ramilletes. Y cuando estén dorados los ajos, la añadiremos. Vais a ver. Y lo vamos a cocinar sin agua. Sí, con la propia agua que tiene la coliflor. Esto orgánico. Y ya estamos arrancando. Va, esto a lavar. Mientras se nos doran los ajos a fuego suavecito, nosotros vamos sacando las flores de esta coliflor. Le vamos cortando así. Algunas veces he comentado que nosotros nos comemos... Normalmente hay coliflores, esta blanca, que es la habitual, que utilizamos casi todos, hay todo el año. Todo el año. De septiembre a enero, febrero, es la mejor época, pero todo el año hay coliflor. Todo el año. De la familia, de la berza, del colinabo familiar. En China, nosotros lo tiramos. A esto también le dan punto de cocción. A esto también. Nosotros, de momento, no utilizamos. Y aquí ahora, mirad. Estos ramilletes los voy haciendo así. ¿Veis? Cortándolos de forma pequeñita. Ramilletes del arbolito este que salen aquí. Y esto es lo que luego vamos a cocinar a fuego suavecito en unos 12-15 minutos cuando ya los ajos los tengamos dorados. O sea que el mayor trabajo que tenemos hoy es ir haciendo esto que estoy haciendo yo ahora. Y esto lo puede hacer cualquiera. Y vais a comer de una forma distinta y muy sana. Cuando los ajos ya se han dorado, que yo en el tiempo que he estado aquí desgranando esto, haciendo las florecitas, ya las tengo ya al punto. ¿Veis? Sin que sean muy grandes. Ahí las tengo todas listas. Siguiente paso. Mirad. El romero y el tomillo. Unas ramas de tomillo. Fresco o seco. Si no tenéis en fresco, podéis poner en seco que también le da muy buen aroma. Así. Y seguido ya, añadimos aquí la coliflor. Fijaros si es sencillo este plato. Ahora nos va a llevar, lo que os he dicho antes, 12-15 minutos que se haga esto. Pero queda muy fino, queda muy rico y es tan sencillo de hacer. Con pizca de sal, le ponemos la tapita e iremos removiéndolo de vez en cuando. 12 minutos, le doy como máximo. Según como hagáis también las ramitas. Si son más grandes, un poco más. No queda como cocido, queda distinto. Pero queda muy interesante. Esperadme un poquito, que enseguida lo tengo. Bueno, hemos tenido 15 minutos a fuego, no muy fuerte. Y mirad, lo tengo, ¿eh? Está perfecto. Apago el fuego y para que veáis que está hecho, voy a sacar aquí un trocito, este mismo. Mirad, ¿veis? Está cocinado. Vale. Lo añadimos ahí. Y ahora solo tenemos que servir. Primero, sacamos las hierbas. Si queda alguna no pasa nada, pero esto siempre con una pincita así queda bien sacarlo. Por lo menos lo gordo lo hemos sacado. Ya está fuera. Servimos una ración. Mirad. Os he dicho que esto es una forma muy sana de comer, ¿eh? Muy sana. Y podéis hacer lo mismo con alcachofas, con berza, con cardo, con borraja, con cualquier verdura que os apetezca. Podéis hacer lo mismo porque vais a ver que esto queda una maravilla. Para darle un toque así de ají picantito, ahí, y un pelín de pimientita molida si os apetece. Esto estaría así, de sencillo y perfecto. Una forma muy sana de comer cualquier verdura. En este caso, coliflor. El resto a esta fuente. Aquí, como en la ración no había caído el dientito de ajo, siempre hay alguno que le gusta, se lo pongo. Bueno, habéis visto cómo hemos cocinado. De una forma muy sencilla, un plato muy saludable. Además, no huele a coliflor como cuando está sirviendo la coliflor. Al hacerlo sin agua, al hacerlo sin hervir, pues yo creo que ha quedado todo mucho más suave. En aromas, en la cocina y demás. Y luego, el romero y el tomillo le dan ese puntito. Y ahora vamos con ese chicharro. Vais a ver qué platazo el del chicharro con la fritada de tomate. Madre mía. Bueno, el primero de hoy era muy sencillo. Y el segundo también lo va a ser. Vais a ver. Tengo aquí dos piezas de chicharro o jurel hermosísimos. Mirad. Frescos. Es un pescado muy veloz. Estos son de tamaño bastante grande. Hoy vamos a poner unas raciones un poco hermosas. Tiene una boca interesante. Estos comen muchos crustáceos y cefalópodos. Mirad cuando abren la boca los pescados. Parece que está dormido y te come. Bueno, están maravillosos. Luego los voy a limpiar. Tengo tomate pera de lata. Que lo voy a... Con el mismo jugo que viene. Esto es interesantísimo. Porque hoy vamos a hacer una fritada de tomate. Y para hacer la fritada de tomate tengo dos cebollas, cuatro dientes de ajo, un poco de azúcar. Y con un poquito de sal y aceite haremos la fritada. Lo primero que vamos a hacer es estas dos cebollas y estos cuatro dientes de ajo. Los vamos a picar y los vamos a pochar bien pochaditos. Siempre os suelo decir que las cosas bien pochadas enriquece un montón el plato. Bueno, pues entonces ponemos una sartén hermosa al fuego. Le doy calor. Pongo aceite. Y aquí los cuatro dientes de ajo y las dos cebollas. Todo bien picado a pochar. Con cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva o otro aceite. El que os apetezca. Aquí lo importante es que hagamos una buena fritada. Y luego tenemos el pescado fresco. El chicharro ha sido considerado muchos años pescado de los pobres. ¿Sabéis por qué? Por lo barato que era. Ya no es barato. Se ha hecho con un lugar importante en la gastronomía de los hogares y de muchos restaurantes y sobre todo asadores. Porque en la típica besuguera donde se asan los besugos, este tamaño de chicharro queda tan bueno como el besugo. Tan bueno como el besugo. Tiene carne prieta muy interesante. Mucho omega 3. Que sabéis que es tan interesante para nuestro cuerpo. O sea que un pescado muy interesante. Que lo tenemos yo creo que en casi todas las pescaderías en cualquier lugar de España. Y durante casi todo el año. Casi todo el año. Aquí nos encanta. En el norte nos encanta. Un amigo mío malagueño me suele decir. Carlos que eso no son chicharro. Que son jurele, jurele. Jurele le llaman ellos. Y de más formas también se llaman en otros sitios. Según donde estemos cambian de nombre. Pero el pescado es el mismo. Es el mismo. Los cuatro dientes de ajo. Picaditos. Así. O más picados si os apetece. Como queráis. Esto se va a quedar pochado, pochado, pochado. Para hacer esta fritada de tomate. El ajo dentro. Cebollas. Dos. Hermosas. Como veis. Esto nunca estorba. En una fritada de tomate. La cebolla y el ajo son básicos. Son básicos. Pues tengo que mandar un saludo muy cariñoso a todos los pescadores de toda la cornisa española que es tan grande. Empezando aquí del País Vasco. Dándole la vuelta hasta Galicia. Luego pasas a Portugal. Al sur de Andalucía. Todo levante. Las islas. Lo mismo baleares que las canarias. Y los pescadores a las noches suelen pescar cuando los demás estamos en la camita tranquilos. Ellos están allí pescando para que nos lleguen los pescadores a los mercados. O sea que un abrazo muy grande a todos los pescadores. Y luego a las pescaderías. Que con ese mimo trabajan todos los días. Ya les soléis bien en las pescaderías. Agua fría. Todo el rato limpiando. Dejándolo todo como la patena para el día siguiente. Porque las pescaderías tienen que estar siempre muy limpias y ordenadas. Y así tenemos nuestros profesionales unos auténticos cracks. Saludos muy cariñosos de todos los que cocinamos. Y de los que comen, ¿verdad? Aunque no cocinen. Bueno, la cebolla. Hacemos así en daditos pequeños. Todo bien picado. Y lo vamos a poner todo bien pochadito con los ajos esos. Antes de añadirle el tomate con su jugo. Y el tomate, lo que os digo, los tomates de lata. En este caso, que es de lata, de esos de pera. Es un tomate extraordinario para hacer este tipo de platos. No es nada caro. Al contrario. Aquí hoy lo que ya sube igual un poco de precio es el chicharro. Lo mismo que vamos a hacer con el chicharro o jurel. Podéis hacer con cualquier otro pescado. Con cualquier otro pescado. Le va muy bien lo que os he dicho. La parrilla. El horno. Los escabeches. Es porque es un pescado prieto con sabor interesante. Interesante. Me acuerdo perfectamente cuando era baratísimo. Era muy barato. Era el pescado de los pobres. Hace 40 o 50 años era un pescado que yo he comido mucho porque en mi casa éramos pobres de verdad. De estos y más pequeños. Más pequeños en frituras quedan muy ricos. Hoy también aquí ya vais a ver las egachas. Esta parte de aquí se la voy a quitar para luego, para el cocinero. Para hacerlo fritito con un diente de ajo. Queda maravilloso. Le añadimos al ajo ahora las dos cebollas que hemos picado. Veis que es una buena cantidad. Con esto una salsa de tomate no falla nunca con esta base que le estamos haciendo. Si queréis podéis añadirle, si os apetece un pimiento verde, también le va bien. Pero en el caso de hoy va a ser solamente ajo cebolla y el tomate. Pizca de sal y a cocinar. Bueno, mientras esto se nos pocha, yo ya he picado las cebollas sin las gafas y ya me empiezan a picar los ojos. Me centro tanto en lo que estoy haciendo que se me olvida ponerme las gafas. Es como si se me olvidara ponerme el casco para ir a moto. Menos mal que aquí no están los municipales para decirme, Carlos, que no te has puesto las gafas. Multa de 50 euros. Nada, no pasa nada. Venga. Ahí. Mirad. El tomate. Como vienen enteros, voy a hacer lo siguiente. Yo recomendaría que hicierais esto. Conservamos todo el jugo ahí y los tomates, estos que vienen pelados, yo os invito a que hagáis esto. Bueno, la cebolla ya se nos ha puesto. Yo, hombre, lo que os recomendaría, cuando vayáis a hacer salsa de tomate, que hagáis abundante, para luego guardar. Si vais a hacer, hoy voy a hacer yo, pues para hoy, ¿no? Pero si vais a hacer en casa, podéis hacer el doble y guardáis. Mirad, a esa cebolla ya le he dejado pochadito, le añadimos el tomate. Así. Este plato no falla nunca, ¿eh? Nunca. Le damos así dos meneos. Y el caldo que tenía la lata de tomate espera, también se lo vamos a añadir aquí. Fijaos qué buena pinta ya. Esto lo vamos a tener como media horita, ¿eh? Media horita, cocinándose aquí, porque cuanto más se cocine, más concentrado será el sabor y más interesante para todos. Le ponemos así, aprovechamos todo el juguito que había en la lata, dentro también. Le ponemos un poquito de azúcar para la acidez, como una cucharilla de café, de azúcar. Sal. Y ahora mezclar todo y que se cocine a fuego suave, suave, suave. Y mientras esto se cocina, que va a quedar excelente, mirad la cama que le vamos a hacer a este chicharroy. Guau. Así. Bueno, todos los que estáis cocinando todos los días, enhorabuena. Sí. Cocinar es bueno porque da felicidad y te da fuerza para seguir trabajando, para seguir discutiendo, para lo que haga falta. Si no comemos, difícilmente vamos a estar contentos. Mirad, le quitamos la cabeza. Al chicharro. La cabeza no nos sirve. Yo os decía esto, las egachas estas, hijadas, mirad, se las quito así. Estas. Estas. Estas luego para comer frititas con un diente de ajo en una sartén. Esto el cocinero suele ser el primero en apuntarse a esto. Y ahora lo que tenemos aquí simplemente es, cortamos la colita, pescado azul, ¿veis? En V, pescado azul, lleno de propiedades. ¿Eh? Vale. Y ahora sacamos los lomos tranquilamente. Esto siempre os digo, en la pescadería os lo van a hacer. Pero a mí me gusta enseñar. Llevo una vida haciendo esto. Con un cuchillo afiladito, a ras de la espina dorsal, le vamos buscando aquí, la espina dorsal con cuidadito. No tenemos prisa. El tema es hacer las cosas bien. Y luego esto va a ser un plato que, cuando tengamos la cama hecha, este pescado en el horno, en ocho o diez minutos. Mirad qué filete. Carne, ¿eh? Un rojo intenso, importante, fritita la carne, sana, pues a por él. Venga. Bueno, mirad, en media hora, a fuego no muy fuerte, se ha ido evaporando el agua, ¿eh? Y aquí tenemos ya una cama. Esto sí que es una cama como para descansar, ¿eh? Bien. Tenemos la base. Entonces, apagamos este fuego. Echamos mano de una fuente. Lo vamos a colocar aquí, mirad. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Poner este tomate maravilloso en el fondo. Así. Lo colocáis en el fondo, la sartén a lavar. Lo extiendo un poquito. Lo extiendo un poquito. Así. Y esto ya está probado de sal, está a punto. Esto está buenísimo así, ¿eh? Como está. Pero le falta, cuidadín, mirad. Sal y un poquito de pimienta al chicharro jurel. Ahí. Así. Un poquito de pimientita blanca le va muy bien a esto. Ahora lo colocamos encima del tomate. Esto tiene una espina central aquí, aquí en el centro, ¿veis? Solamente en el centro. Tiene una espina central. Es para que sepáis. Si no queréis esa espina, podéis cortar así, dejándolo sin espina. Pero bueno, lo suyo yo creo que es así. En este momento colocamos esto así. Ahí. Este aquí. Y este otro lo voy a colocar aquí, a este lado. Así. Mirad. Así nos caben las cuatro tajadas, que son un poquito hermosas en el caso de hoy. No pasa nada. Le pongo un poquito de vino blanco, el que os apetezca. Si queréis un jerez, un jerez. Si queréis un blanco de rueda, un blanco de rueda. Si queréis una cava, un cava. Yo, chacolí. Que es nuestro grandísimo vino de aquí, de la zona. Así, un poquito de chacolí. Una gota de aceite. A cada filete. Ahí. Tengo el horno precalentado. A 220 grados. Nos vamos a ir al horno. Y en 10-12 minutos lo tenemos hecho. 10-12. Un momentito. Abro el horno. Meto. Eh. Y el horno trabaja solo. Otro día que vamos a comer muy bien, trabajando poco. ¡Hala! Pues, 10 minutos. Lo he mirado y está. O sea que no nos vamos a pasar. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Mirad esto lo que es. Mirad esto lo que es. Mirad, vais a hacer esto en casa y vais a pensar que estáis como para montar un restaurantito. Sí, no digo un gran restaurante, pero para dar de comer a 20-25 y dar el gustazo como es debido. Vamos a presentar la ración. Vamos a presentar la ración aquí. A ver, primero acerco para no gotear. Nos vamos a ayudar de dos espátulas, porque esta es la manera de que las cosas salgan entero. ¿Veis? Así. Mirad qué aspecto tiene esto. Ahora le vamos a poner su porción de cama a un lado. Ahí. Otro poquito más. ¡Qué barbaridad, eh! Pues, ¿qué queréis que os diga? Así. Así. Y ahora le pongo la ramita de perejil. Y Arguiñano es más feliz de la tele. El más. Me vuelvo loco. ¡Qué rico! Estoy suspirando. Esto de lo que comen los domingos en el cielo, como decía mi difunto padre. En el cielo ya les va a costar comer tan rico. Mañana os espero aquí en Antena 3. La Antena 3, la tele, venga, dilo tú mismo, hombre. A ver, Antena 3, la tele, abierta, abierta. ¡Oh, oh, oh!